Miren muchachos, yo lo voy a hacer muy claro, quienes están habitando en este mismo instante la mesa del quinto escalón, son gente que me representa mucho, que los quiero mucho y que tienen mucha, mucha cancha y mucha habilidad en lo que a rimas respecta. Son gente que se ha ganado un nombre y que más de uno le tiembla la pera al pronunciar la sigla que voy a decir a continuación. Con nosotros en la mesa del quinto escalón está la CLB Club. ¡Oh shit! ¿Cómo están amigos? Bien, bien. Acérquense a los micrófonos, apropiense el lugar, apropiense este espacio. ¿Cómo estás mamá? Empiezo por ahí que lo veo llevado. Sí, estoy contento. No, no, la verdad que está bueno. Hace tiempo que venía fantaseando con... ¿Cómo venir acá? Sí, todos. ¡Grande! No yo sino como CLB. Qué enorme. No tienen bien merecido. Estos primeros cinco minutos siempre son medio raros, como que estamos todos mirándonos, si no se entiende, y después se descontractura todo, pero es solo empezar a charlar. Para mí es importante también traerlos porque, lo que hablaba antes, para mí son una fuerza, perdón, una fuerza clara en el circuito del freestyle y que se han ganado ese nombre desde cero, literalmente. O sea, han empezado a rapear, los hemos visto y de repente se han transformado en titanes que, como decía recién, para más de un MC son monstruosos. ¿Cuándo empiezan a rapear y cuándo se forma la CLB? Y antes que nada, ¿qué es CLB y la sigla qué representa? Corta la bocha. Corta la bocha. Corta la bocha. Corta la bocha, me sirve. Creo que más de uno habrá hecho CLB sin saber lo que había detrás de esa silla. Sí, sí, sí. No está tan popularizada. La fantinía un poco, pero había que decirlo como para abrir. ¿Cuándo se empiezan a juntar y cuándo se forma la CLB? Y bueno, acá Aye y yo nos conocíamos del secundario. Ahí va. ¿A qué secu? El Pellegrini, el Carlos Pellegrini. Ahí va. Y bueno, qué sé yo, él me mostraba un poco de las batallas en su momento, lo que era el HALA. Mirá. La batalla del HALA y yo... Estamos hablando... ¿Qué es eso? ¿Qué año? Por ahí. 2002 empezó todo, más o menos. Ahí va. Nada, como que él ya escuchaba un poco y yo totalmente ajeno. Bueno, era de otro palo, más rockero, más hippie. ¿De qué palo? ¿Qué hacías? ¿Qué banda era tu favorita antes de conocer el rap? Pink Floyd. Claro. ¿Era dónde? Sí, sí, Pink Floyd y Spinetta. ¿O sabes que vos también tocas la viola? No, no, ¿sabes? ¿No? ¿Nunca? Pero bueno, una deuda que tengo ahí. Hubieses jurado, ¿eh? Hubieses jurado que tocara la viola, vamos. ¿En qué momento se conocen todos y decían formar el colectivo celebre? Y bueno, nos conocimos en una previa con el Tego. ¿En una previa qué? ¿En la previa qué? Y no sé, yo salía con una pibita, que era amiga de los amigos de él, y bueno, coincidimos en una casa y pegamos onda al toque, me pareció un tipo muy simpático. Y bueno, qué sé yo, nos conocimos y empezamos a cruzarnos en el Parque Las Heras. ¿Ya cuando se conocieron sabían que ambos rapeaban y eso, empezaron a tirar unas barras o algo o fue tipo pegar una onda previa? Yo le dije al mamba que el Tego rapeaba. Yo no rapeaba, yo escuchaba rap en pleno pero no rapeaba todavía. O sea que casi te lo contagian los pibes, se las movían a rapear. Gabi fue Fofo y Milikian, digo, bueno, vamos. Y después quedó, estás metido hasta el cuello en una removida y son tipo titanes ahora. ¿Los AKI se los pusieron en ese momento también? No, no, eso fue, yo comencé a anotarme con mi nombre, no sé, no recuerdo ustedes qué onda, pero no sé, haciendo un fast forward, fuimos a la casa de un pibe, también del Parque Las Heras, el Gabi, y bueno, ahí nada, estábamos ahí escabeando, qué sé yo, estábamos en la movida y sale la charla esto del rap y como que Mati y yo ya habíamos empezado a tirar la swing de unos free, yo cuando estaba en pedo, porque si no, no te animabas. El lubricante social. Yo no me salía, yo no escuchaba, no sabía, era una joda totalmente. Y bueno, nada, lo incitamos al Tego ahí a que se tire su primer free, viste, dale negro, matete, le decíamos. Pará, pará, ahí pasame la cámara a Tego. ¿Qué onda ese momento, tipo? ¿Te imaginaste ir un momento así que ibas a terminar rapeando a posta? Sí. ¿Sí? Yo tarde o temprano lo iba a terminar haciendo, eso era algo que lo tenía bastante claro. Necesitaba un empujoncito, era eso. Y ahí está, con nombre y apellido. Sí. Muy bien, obviamente ahí empiezan a rapear más puertas adentro, tipo Cámara del Tiempo, me imagino. Sí. O cómo empiezan a decir, bueno, loco, vamos a hacerlo. Y bueno, también fue todo más o menos al mismo tiempo, habíamos con el Mati en la Plaza José y habíamos conocido a Deschu y a Duki, de casualidad, qué sé yo. Nosotros estábamos fumeteando ahí, nos pidieron una CDK y bueno, qué sé yo. Nos dijeron, bueno, sí, Puerto Madero, hacemos un evento, Madero Free histórico, viste, viejo. Y nada, esa fue la primera compa a la que fuimos y ya en ese tiempo me acuerdo que con Mati hablábamos, sí, el Quinto Escalón, qué sé yo, pero todavía no íbamos, como que fue mucho más adelante. Y ahí estaba recién surgiendo casi el Quinto. Sí, sí. Ya estaba, ya existía, pero... Eso igual ya era en 2014, más o menos, 2013. Sí, que ya era una pequeña institución, pero seguíamos en los escalones. Sí, sí. Era igual, era de las compis más grandes de capital, por lo menos. Sí, sí, sí. Eso habla de cuánto más chica que era el de Sena en ese momento. Sí, claro, claro. Sí, no era una cuestión del Quinto más o menos grande, sino de un todo. Claro, sí, sí, después creció todo, digo. Sí, que se expande y se comprime al unísono. Vale. Bien. Y bueno, el primer equipo así de la CLB que hubo fuimos nosotros dos. Ahí va. En un 2 vs 2, me acuerdo, ahí en Madero, contra el Ivan Fly y el Neat. Uy, una dupla jodida de enfrentar en tu primera batalla. Sí, sí, la verdad. Porque son dos que van al frente. Sí, sí, le recuerdo con mucho cariño, la verdad, esa batalla. Tiró mi primera respuesta. ¿Hay registro visual de eso? No, no, no. ¿No está filmado? No, no me haces. Qué bajón. No, lamentablemente no. Bueno, ¿y cómo les va en esa batalla? Bueno, perdimos, pero fue muy gracioso porque hubo una secuencia de acotes como... Nada, el acote, bueno, no sé qué cosa, fútbol, vos sos Ronaldinho, viste. Por los diarios, viste. Sí. Y bueno, hay que asumir. ¡Qué bueno! Aquiles, sin su talón, no es Aquiles, viste. Claro. Y le respondiste algo de eso. Y le dije, bueno, no sé, si yo soy Ronaldinho, campeón, pero si yo soy Ronaldinho, vos sos el negro cinturión, viste. Poder de Racing. Y nada, me acuerdo que fue el primer acote que me festejaron. Y ahí quiste de vos. Está bueno eso. O la lina. La lina es, sí. Y bueno, nada, después fue cuestión de... Yo salí del colegio, me iba al Parque de las Heras a juntarme con el Tego y ahí fue el Time Chamber. Era toda la semana, literal, cuatro de siete días a la semana nos juntábamos toda la tarde a rapear, 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 rapear. Y tipo, se ponían, más allá del ejercicio de ponerse a rapear y decir, bueno, vamos a rapear, poner una base, se ponían metas concretas, tipo, bueno, vamos a practicar, no sé, one, two, vamos a preparar esto, o a, tipo, a preparar el tres cuartos, taca, 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 o a encontrarle una vuelta a una mecánica de entrenamiento, o era más, tipo, lúdico. Era casi como charlar. Yo creo que es lo que caracterizó nuestro free desde el comienzo. Ahí va. En vez de hablarnos, nos rapeamos. Claro, tienen un poco eso. Es verdad, para mí algo como un denominador en toda la CLB es que rapean tranquilos, tipo, los distingue por mucho, y recién lo veíamos en acción, tipo, chavón con toda la vena marcada delante en la frente, y entra mamá, tipo, correte que vamos a rapear. Es cierto, totalmente. Y eso es algo que funciona como un denominador de todos, incluso en Dani que ha tenido batallas como re fieras de que se ponen ultra tensas, y aún cuando estás sacado, como que mantenés esa calma. ¿Es algo que tiene que ver con una estética o es algo que tiene que ver con que te nace así y vos sos así? Salas así. Ponete a mí, por favor. Porque sale así, no. No, no, es que se busca ni impedir. ¿Y eso es algo que crees que se construyó también junto a la CLB o es algo que desde siempre te nace así? Yo creo que viene de uno. Ok. Obviamente también influye, pero ya lo tenés, digamos. Ah. Sí. Bien. Sí, sí. Bien, suspirón. Sí, es verdad. Está bien. Estamos acá, por si estás colgado de la palmera, estamos acá con la CLB. Yo creo que acá tenemos la primera batalla de ellos, pero quiero saber la primera batalla de los demás. Es verdad, es verdad. Mirá cómo se miran. Me gusta poner mucha mirada de pasada de balón. Ahí está. Levanten, Villan, levantale un poquito el mic. Ahí está. Ahí, me encantó, me encantó. Eso, agárrenlo, muévelo. Sí, tú me lo conoces. 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 Yo la primera vez que competí fue en Las Vegas. Ellos me anotaron, yo no quería anotarme. Yo todavía iba a las compes, pero no me anotaba. Me quedaba mirando, claro. ¿A cuántas compes fuiste sin competir? Y unas cuatro, cinco. Claro. Y después que competí, igual también fui a un parque, tampoco competí. Como que a veces no me salía. Pero ese día me anotaron los pibes. Y bueno, cuando me llamaron no había otra. Y en fin, era un triangular, me tocaba contra el belse y el compás. ¡No! Los pesos. ¿En dónde la veas? En Las Vegas, en 2014, que el compás era como que... Sí. Yo al belse no lo conocía, pero más o menos lo tenía, como que era bueno. Bueno, el compás ese año va a la rédula, ¿no? El siguiente. El siguiente. Pero estaba ya en ese ascenso, tipo, fuerte. De hecho, yo recuerdo que antes de esa vez había ido una vez a Las Vegas, con ellos también, y lo había visto al compás competir, una batalla contra Wolf, que el chabón le gana, y yo ni lo conocía al chabón. Y la había remandado. Y a la siguiente vez que voy, me tocaba contra él. Claro. Y fue, tipo, la peor. No, el cuco. Y tenía que hacer un yapeyú, lo gané yo, y de nervioso que estaba, dije que arrancaba. ¡No! No sé por qué. Pero dije, bueno, voy yo. Fue. No. Pero era ida y vuelta, así que después terminé yo. Ah, esa fue buena. Y bueno, más o menos le mandé. La piloté un toque. Real. Igual eso ahora se hace, ¿viste? Cambió un poco el metajuego. Depende. Sí, algunos son estratégicos. Algunos, tipo, te hacen el pido de la patijera y dicen, ¿ah, vuelta? Sí. Bueno, entonces empiezo yo. Es que si es vuelta, está bueno tener el final. Tener la última respuesta. Para mí, siempre es mejor que arranque lo otro. Siempre. Sea ida y vuelta, lo que sea. Porque sí, es eso. Y para mí depende mucho. Porque a veces está bueno llevar a la otra persona a donde vos querés. A tu territorio. Ah, claro. No sé. Yo que tengo una forma de rapear, creo, distinta. En mi contenido, por lo menos, me deseo empezar porque descoloco al oponente. Claro, claro. Porque empiezo a hablar de algo que capaz sé que... Que no te va a poder... Sí, claro. Que lo llevas a un terreno desconocido para él. Sí, más cuando estás enfrente de un en sí que capaz estás más acostumbrado a que le bardeen con algo muy lógico. Por ejemplo, no sé, estás contra un gordo y el chabón está esperando. Dale, decime, gordo, que te hago pelota. Yo me dice, no, mira la evolución del ser. Y no sé qué, chabón. Es bueno. Se queda como... Uy, qué hago. Me gusta eso. También porque también postas una impronta de la CLB también. De entrar y descolocar porque llevas al oponente a lugares que el otro no exploró y que ustedes sí, capaz. Eso los distingue. Estamos... Y ahora, perdón, tengo más. Yo tengo más. No, sí, 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 sí. Este, primer batalla a Las Vegas y ahora ganaste la Copa de Las Vegas. ¿Qué onda eso? Mirá, porque arrancaste, tranca, y ahora sos como un referente de la comp. Y salió violita. ¿Cómo fue? ¿Cómo es el tema de la Copa? O sea, fueron... ¿Fue de todo el año? De lo que va del año, en realidad. Claro. Y es un torneo que abarca cuatro competencias, creo. O sea, que suma puntos para una misma tabla. Claro. Así que nada, eso me sea algo dice. ¿Cómo es el sistema? ¿Sabés cómo es? O sea, más exactamente de las distintas combes, los puntos y eso. Y no, por cada fecha de estas cuatro compes, creo que es el Jala, Las Vegas, el Campito, Irlanda. Ahí va. La Burruchada. Ah, y la Burruchada también, esa. Y nada, por cada comp, si vos... No, no, creo que vos los puntos que sumás en una comp, los sumás también en la otra tabla. Ahí va. Eso sí. Es como un compendio de competencias que se asocian para generar una liga conjunta. Es una misma tabla para varias competencias. Claro, me gusta. Es como si fuesen distintas fechas de la misma competencia, pero son distintas competencias. Y Fosch venía con esa idea hace un montón, y me había contado y lo quería hacer, no sé qué, y siempre por algún contratiempo, antes lo habían querido hacer también, como con una unión del Anders, ¿se acuerdan? Sí. Seguro que ustedes empezaron... Sí, pará, había una que hacían que iban haciendo una fecha en cada plaza. También había una de las plazas. También había una de las plazas. Pero después había otra que quería unificar toda la... tipo, no sé, federar a todas las competencias posibles, y de ahí armar como una liga de puntajes inmensa. Lo que es difícil de eso, está buenísimo, me encanta. Lo que es difícil es por ahí que los competidores puedan estar de repente en la de zona sur, en la de zona norte, como que siempre hay algunos que predominan más en una zona que en otra. Sí, sí, sí. Donde les queda más cerca, por ahí, o se sienten más cómodos. Y había también ese debate, después se cayó la idea, porque era un quilombo de llevar adelante, imagínate si, tipo, hacer cosas entre dos o tres competencias, un quilombo, hacerlo entre veinte, es tipo, nuts. Mal. Estamos con la CLB compartiendo, están todos, la verdad, a pleno en las redes, tirándoles todo tipo de mensajes, si quieren hacemos un breve paseo por acá. Dice, por ejemplo, Florentín, Mamba, la última Irlanda, la rompió. Igual estuvieron bien, se los banca demasiado. Igual tuvieron menos tres. Pero tiraron un big up en mayúsculas a Mamba en particular, en un renglón aparte. Nacho manda saludos, dice, na, 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 clave, la CLB en el quinto. Piden algunas batallas en particular, podríamos llegar a ver alguna batalla. Sí. Eso del tiempo dirá. La de Tego son de todo y yo la tenía por ahí dando vueltas para pasarla en estos días. O set. Josefina dice, la CLB es la calma que antecede al huracán. Mirá ese nivel de poesía. Mabo dice, te amo Tego, la puta madre. Hay mucho love para Tego, posta, eh. Y hay gente que pregunta, ¿para cuándo un tema? Sí. Para cuando esté listo. Nos miró como, que no. Para cuando yo crea que esté realmente listo. Bien. ¿Está elaborando algo? ¿Y qué construye ese momento? Muy de a poco. No sé, yo por ahí me exijo mucho, no sé. O soy muy perfeccionista, pero... Que está bien también. Quiero que... Quizás me dé su fruto también. Es un camino que yo elijo. ¿Sos de escribir la misma letra mucho tiempo? No. O sea, ¿lo tirás en un tirón? No, pero las veces que lo hice quedó piola. O sea, lo tendría que hacer más. Tengo que ponerle dedicación. O sea, ponérmelo como prioridad y ahí creo que va a salir lo que realmente quiero que salga. O sea, para hacerlo a medias no lo voy a hacer. ¿Y es una cosa racional así de, me tengo que poner y dedicarle horas? ¿O es una cosa más de, en un momento viene la musa, me toca con su varita y digo, bla, una letra? Yo creo que el tiempo dirá. Hasta ahora el tiempo me demostró eso y creo que así va a ser. Hay mucho debate, ¿no, André? Me gusta el lente poético de la serie. Sí, me quiero dedicar a la música full y dejo de competir. O no, pero ahí saco, no termino de comprometerme 100% con la música, ¿no? Hay como una... No sé cómo lo ven ustedes por ahí, pero como que de repente, no sé, algunos competidores que dicen... No sé, Acru contó que cuando estuvo craneando todo el disco que sacó, como que se alejó un toque de las compras, 2015, 2016, y ahora como que volvió un poquito... Y consume mucha energía también. Eso. Construir música que además te satisfaga y decir, tipo, esto, estoy ultra orgulloso de esto, que lo laburé re bien y es todo lo que siempre quise. Es tipo, la utopía que nadie dijo jamás, nunca, porque siempre estás inconforme. Así que tampoco, mi humilde consejo es que tampoco estires ese momento, porque en realidad uno creo que nunca, creo que acá todos hacemos música, incluso ya en la Pro, creo que uno nunca llega a estar 100% conforme. No, nunca, no se termina la canción. Y siempre te encontrarás excusas para, no, bueno, pero es que ahora estoy con tal cosa, entonces no voy a... Ay, si le hubiese puesto esto, y si la voz hubiese estado un cachito, o si le hubiese puesto un hook acá... Pero por eso está bueno hacer y entrar como en el ritmo de lo que estoy haciendo. Porque una vez que estás haciendo, si está medio flojo, no importa, porque en tres meses haces otro, y en dos meses haces otro, y en un mes. Y eso es una dinámica que está buena. Y ya está, no importa si no está tan bueno, porque en el mes que viene te vas a superar. Y creo que muchos artistas, perdón, nos fuimos por la rama charlando, pero está bueno esto. Está bueno también. Creo que muchos artistas también exploraron eso de decir, ok, me saco un tema, pase lo que pase, y después me saco otro, y me saco otro, y me saco otro, y a esos en general son los que mejor les va. Sí. Porque después tienen temas que no los escucha nadie, o sea, que hay un par que salieron y después nadie les dio bola, pero de ese mismo trabajo de machacar y publicar y bancártela y leer los comentarios o no, y decir, esto tendría que haber hecho mejor, ver cómo uno se siente cuando publica, todo eso, es toda una experiencia que creo que te prepara para la próxima y nunca terminás de, incluso hablamos de Cerati, esto de que el chabón seguía trayéndose kilos de música para seguir abriendo. Y mismo Duque acá en el programa, que le preguntamos por qué no tenía su canal, y dijo que porque ahora está en su proceso de experimentación, de sacar y sacar material, y empezar a empolijar su estilo, viste. Hasta llegar a un estilo que lo represente totalmente, y ahí empezar a... Presentarse oficialmente. Sí. Perdón, nos fuimos por la rama, pero de eso se trata este programa. Estamos con la CLB, y lo que me parece justo es que escuchemos un tema de alguno de sus integrantes, porque si no somos una farsa. ¿Qué se trata esto? Tengo listo el tema moviéndolo, pero quiero que me tires una pequeña introducción de algo que te parezca valioso recalcar, Dani, antes de que lo escuchemos. ¿Qué tenés para contar? Alguna joyita, viste, voy a un... No, nada, tranquilo, lo escribí en un viaje. ¿Qué viaje? Fui a Tucumán a hacer una fecha, tengo un amigo allá que es productor, y nada, siempre la mejor, me pasaba pistas. Tirá el chivo para la gente de Tucumán, ojo. Y como Mauro se llama, Maurovitz. Ahí va, Maurovitz. Y nada, como iba para allá, justo salió la oportunidad, él estaba ahí, me dijo, vení, te ranchamos, te grabás algo si querés. Y tenía esa letra, la terminé de escribir ahí, y la subimos. Hermoso, seguro. Para mí es un temazo. Es un temazo. Vamos a escucharlo, Dani con Moviéndolo. En el quinto escalón, un temazo, los tenemos acá, es un deleite sonoro, personal y auditivo tenerlos acá en la mesa del quinto escalón. Yo tengo algo que les quiero preguntar. Dale, preguntáselos. ¿Qué opinan de Woz, campeón de la Red Bull? Que aparte mucha gente flashea que es de la CLB, nos escribió acá, como es amigo suyo. Pero, ¿qué onda? Un flash. 100% represento. Represento, ¿no? Sí. Me la rompió. A mí en particular me gustó en cierta forma haber podido acompañar eso, porque como que Woz estaba medio alejado del circuito de competencias y allá hace un año fue el quinto versus dos ese. Sí, el que estuvo con Woz. Ganamos y como que después de eso se comió a todo el mundo. Fue el gran regreso. Sí, eso fue previo aparte a la final del quinto. A la final del quinto. Totalmente. A las exhibiciones que hizo también, la batalla que tuvo con Klan en un uno versus uno. Sí. Y bueno, nada. Cuando me enteré que iba a estar arriba, estaba tirándole toda la energía. Todos estábamos en esa sintonía. Sí, sí, sí. Yo sabía que... Esta es relacionada. Freestyle pregunta, ¿con qué mentalidad entran a competir? Me gusta. Depende de la batalla. Claro, depende de lo ponente también. Caso hipotético. Un tipo picante. Uno que sabés que viene rankeado alto y que es un asesino en serie. Ni va a perder. Yo no sé si arranco directamente con mi actitud. Quizás la voy tomando mediante la batalla. A mí me agranda. ¿El desafío? Sí, definitivamente. ¿Algo? ¿Cuándo estás con el doble? ¿Cómo funciona eso? Si estoy con alguien que sé que... O que dicen que es mejor que yo, vamos a ver. Claro, el desafío. Y aparte hay un punto en el que no tenés que demostrar nada. O sea, sí, tenés todo para demostrar, pero como que no tenés nada que perder porque la gente piensa que va a ganar el otro, ¿no? ¿Hay algo de eso? Sí. Entonces vos podés ahí como jugar con más libertad, me parece. Sí. También está la cuestión ideológica, creo, en cierta forma. ¿En qué sentido? No sé. Creo que, aunque ciertas cosas de lo que nosotros transmitimos con el rap no las explicitamos, creo que hay cierta energía que nos distingue. Y si está la posibilidad de mostrar la diferencia, pongo el énfasis ahí. ¿Estás refiriéndote al contenido de las rimas? Sí. ¿O una cuestión actitudinal más? Yo creo que se refiere a una cuestión más energética. Claro. Sí, más como de presencia. Sí. Pero lo tenemos acá, desarrolle. Hip hop, hip hop, hip hop, no sé, el Teo es el epistemólogo acá conmigo. ¿Y algo le pasó un balón prendido fuego a Teo en las manos? Toma, Teo. Lo odian. Yo creo que lo que está intentando decir es de marcar la diferencia. ¿En qué sentido? De mostrar lo que somos, por qué somos lo que somos. La identidad. Claro. Mostrar la identidad para diferenciarse del resto y marcar una diferencia. Banco, banco. Bien, estamos llegando a lugares. Sí, sí, sí. Me sirve. Ahí saqué un título. Anda, sí, viste, amarillismo. Sí, sí, sí. Para mí lo que nos distingue es para... Sí, sí, sí. Se volvía todo mal. Mañana salía Polino hablando sobre Mamba. Va a llegar eso en el momento. Mirá. No piensas que va a llegar. Polino. Ojalá que no. Sé que andan haciendo música y quiero que me cuenten un poco con qué andan en su proceso creativo. Obviamente acabamos de escuchar un tema de Dani que capaz es el que más está así, más fogeado, pero me interesa la CLB toda como conjunto, como célula musical. ¿En qué andan? Hay nada. Hay exactamente experimentando. Nosotros, yo en mi casa tengo una placa, grabo, estudio también lo que es producción. Ahí va. Y aparte composición, lo que es audio perceptiva, armonía. Importante. Y bueno, también nos fusionamos nosotros. Yo le muestro instrumentales míos, hechos ya por instrumentos o por samples. Y bueno, nada, estamos como iniciando este proceso. De hecho, quizás, no sé, viene Jordan con una letra y no tiene base, o con una base y la graba, intenta tipos de voces, pero estamos puertas adentro. Sí. Y no, más que nada, cocinándolo. Claro, en cierta forma también nos gestionamos más de forma autónoma a cada uno. Más allá de que, obviamente, creo que todos proyectamos en algún momento un tema de los cuatro, pero yo creo que estamos en un momento en el que cada uno cocina los suyos, entrena. Ahí, construyendo. Pero también hay una colaboratividad que permite que vos lo vayas a buscar y haya retroalimentación de cada uno en el laburo de los demás. Sí. ¿En las letras pasa también? Como que, che, mirá esta letra. Claro, sí, eso ni hablar. ¿Hay pimpeo conjunto de letras? Tenemos algunas letritas juntas. Yo tengo alguna cosa grabada con Dani, también con Aya y con Tego, pero son cosas más familiar. Más puertas adentro. No, mirá, nosotros y amigos cercanos, qué sé yo. Claro. Y hay cosas que crucen puertas para afuera de todo este laburo que decís. Y no, no, yo diría que no. Salvo yo que me seo mucho con lo que graba el Tego y se me escapa ahí. Nunca he probado y iba mostrándole, pero... Pero pará, tienen que sacar eso. Y si los invitan a tocar a algún lado o le dicen, hey, tocás un tema, ¿tienen con qué salir a la cancha? Sí, yo creo que sí. De hecho, hasta hace poco teníamos proyectado tocar en un centro cultural, cosa que no se pudo hacer porque yo tuve problemitas de salud ahí, estuve internado, así que bueno, se dio de baja. Pero bueno, ahora... Se dio de baja. Este sábado, si no me equivoco, el AIE va a estar... Este sábado, no, gritalo, quilomo, esto es una fecha, chico, pasalo. Igual no es una fecha en la que yo toco. Pero queremos ir a hacerte el aguante, chavón, ¿está mal? Mandale igual, mandale igual. Es el sábado, este, de 9 a 1, por ahí, más o menos, en Gorriti, ¿cómo se llama el lugar? No me acuerdo. No. Gorriti y... Tendría que fijar, pero... ¿El nombre del local? Eso es lo que no se está acordando. Ah, ok. Pero bueno, después de ahí con el Renzo... En el próximo vlog que lo reconfirmamos igual. Tranca con eso. Pero pará, la cuestión era, si a vos te vienes para tocar un tema y está listo para hacerlo, ¿te animas a tocar un tema acá en vivo? Trajeron una data. ¿Tienen data? Sí, 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 por supuesto. Hermoso. Ya, pero esto está... ¿Vos estás ready, Villan? ¿Tenés ya la data lista coordinada con ellos? Por favor, amigo. Por favor, como siempre. ¡Au! ¡Au, Lord! Pará, bueno, ¿cómo se llama lo que van a hacer? Es un... Me encantó, estabas re listo. Es un tema que hice con el Dani. Él me mostró una letra. De hecho, yo de una parte de su letra armé un estribillo. Ahí va. Y bueno, todo nació en mi casa. Yo agarré la guitarra, empecé con la guitarra eléctrica a tirar un riff. Y bien casero, no tenía la placa en ese momento. Empecé a tirar beats arriba o generar en el Ableton una caja de sonidos para más o menos tener una idea y mi cuñado, que sí graba bandas de rock, me ayudó, claro, me ayudó a fusionar lo que sería mi idea, con ideas suyas. Y aparte, bueno, sí. Se copó. Hicimos algo con el Dani, que de hecho lo tocamos en una... en un festival que fue en Mar del Plata. Sí, la Evo Fest. La Evo Fest. Ah, ¿qué va? La Evo. La misma Evo que ganó el Dani y la otra Fecha al Boss. Fueron dos fechas. Más o menos, les costaba un poco a los pibes. Iban ahí, ven, sí, esa misma fecha que ganó el Dani. Igual, escuchame, son dos, ¿o no? Porque hay otro que después habíamos quedado recién de que yo me voy a sumar con la bata ahí. ¡Oh, baby! Y otro tema con Jordan. Me sirve. O sea que en la mitad... ¿Cómo la spoileó? Hacemos ahí como un... ¿Hay que hacer un enganche? Está ya, está ahí. Está todo listo. Está todo listo. ¿Cómo se llama este primer tema? CLB. CLB, o sea, CLB, CLB. Corta. CLB, CLB. Estamos en vivo con la CLB y van a hacer un tema homónimo que la va a romper. En vivo en el Quinto Escalón. ¡Ciao! Hola, CLB. Yeah. Quinto Escalón. Díselo. Me juega en contra ser impaciente. Entro cuando no quieren que entre. Pero consciente de que el momento no va a ser el mismo siempre. Ya pasó esa etapa de creer que con creer es suficiente. Hoy en día va más allá del esfuerzo. Acá cada perro se busca su propio hueso. Y si le sirven todo en bandeja, ¿qué podrían saber de eso? Se le becrió hasta que en una traud mi cuerpo esté preso. Bienvenido a Buenos Aires. Donde ser malo es hacer el rap que no se anima a ser nadie. El ritmo de mi sangre hace que recuerde lo más importado. Aunque la subestada quiera acercarse. Seremos lo que fuimos por lo que hicimos antes. De que la luz se apague, brindo por quienes. No hace falta ni nombrar. Ellos saben. Escuchando el lado oscuro encontré el mío. Siendo uno más entre tantos edificios. La poesía podría salvarme, por eso escribo. Busco redimirme entre versos y vinilos. No me intentes de convencer. Lo que estoy haciendo no lo voy a dejar de hacer. Bienvenido a Buenos Aires. Donde ser malo es hacer el rap que no se anima a ser nadie. El ritmo de mi sangre hace que recuerde lo más importante. Aunque la subestada quiera acercarse. Seremos lo que fuimos por lo que hicimos antes. De que la luz se apague, brindo por quienes. No hace falta ni nombrarnos. Ellos saben. Oh, shit. Qué deseo. Quinto Escalón. CLB está en la casa acá compartiendo con nosotros en el Quinto Escalón. Y me parece que hay un buen extraje. Yo veo acá un alineamiento cósmico a mis alrededores que está sucediendo. Pero lo que te puedo adelantar es que hay un tema más. ¿Cómo se llama este tema que van a hacer ahora? Idiosincrasia. Vi que estabas ahí como estirando recién. Sí, sí, sí. CLB con idiosincrasia. Sí, sí. Sí, sí. 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 El viento luce tan fino al mostrar sus pasos de baile Si los niños piden monedas se los disfraza de nadie Cuando roban sus billeteras dirán Que te hicieron mi Buenos Aires Que tus aires quedan tan buenos hoy parecen inalcanzables Los que se fueron volvieron recordando el antes Y se bañan en el rinchuelo es como si fuese el Ganges ¿Cuál sería mi sueño sin tus calles ni tus tardes? En el barrio matan el tiempo jugando con la pelota Y en ese mismo momento vecinas se vuelven locas Un abrazo que está uniendo a los de River y Boca Esquinas llenas de insectos poblan veredas de coca Faló las luces en calidad si le acompaña la lluvia Hombres al lado se caen en la ciudad de la furia Pumpella, barco, flores, calles repletas de vicio Mantienen la sangre adentro, santo es muy par que Patricio Si, esta es mi ciudad, yo te la voy a contar Para que sepas un poco más, más, más Hoy es noche de carnaval y comienza a brillar Buenos Aires quiere bailar Dieciséis años después del corralito a los bancos Los cuerpos siguen rugiendo y comida sigue faltando Juicio y castigo estamos lejos de alcanzarlo El grito sigue vigente, madre de pañuelos blancos En los rincones los muertos desde su tumba gritan Se los reciben al puerto y la diosa en la chacarita La doña que se va al mate, el viejo prepara el asado El café que incita al debate y la calle llama Las manos que los parte un rayo en medio si le cree al que miente Las horas pasan con tedio desde avenidas corrientes La vida como los dados tiene los puntos marcados En la ciudad que no duerme el tiempo pasa por al lado Sus calles tristes me abrazan, fueron musas de prosas La avaricia descansa en casa pintada de rosa Enfrente se vio una plaza que vio pasar muchas cosas El güey te escasa en su danza pa' reclamar la corona, sí Esta es mi ciudad, yo te la dejo a contar Para que sepas un poco más, más, más Hoy es noche de carnaval y comienza a brillar Buenos Aires quiere bailar Quiere bailar mi Buenos Aires Vamos a verlo bailar Donde la linda princesa se besa con el sapo Pa' hacer la diferencia solo alcanza con ser guapo Dar el pan mi promesa es un orgullo muy grato Se miente el ancho de basto, es tanto canto y inmensa Una canción va silbando, dudando de lo que entiende El cigarrillo se prende, el tanguero se va fumando Desde el zumo en el baile un aroma se desprende Acá el honor no se vende como vivió, dijo Armando En el otoño las hojas se huelan en un maivén Invierno frío y oscuro pero se soporta bien Veranos descamisados, te falta el aire en el tren La primavera se basa en ver las flores crecer Esquinas de Hannibal Troilo, hoy lo recuerdan y es Otro entre grandes hombres como Spinetta o Gardel Acá mi vista se fluste entre teatro y cartel Niñas de líneas, golpes y vuelven para el burdel Si esta es mi ciudad, yo te la dejo a contar Para que sepas un poco más, más, más Hoy es noche de carnaval y comienza a brillar Buenos Aires quiere bailar Ché, tremendo Qué clima Qué bueno, qué bueno Qué atmosférico Que se puso Grande Villam, ahí también que se sumó, loco La rompieron, loco Mal, mal, mal CLB está con nosotros en la casa Acaban de demostrar por qué están acá Acaban de mostrar con creces De dónde viene toda esa magia a la que estuvimos Tratando de escribir Sin mucho éxito en las palabras, pero sí en la música Mamá a mí me transmite como una cosa medio Medio nostálgica, medio de Como casi tanguera de una Argentina de antes, ¿no? No sé, medio barrial y de ciudad también Una cosa así rioplatense de narrar Interesantísimo Che, quedamos retomados, pero gracias La están rompiendo Está un montón de gente escuchando el programa Y opinando, preguntando, celebrando Están todos diciendo Qué magia que tienen estos tipos Josefina dice Idiosincrasia Oh Lord Renzo dice Cómo suena CLB vieja Diego Herrera dice Esto sí que es música Sinipa dice Oh Lord CLB Lautaro dice Magia pura en la CLB Fran Fresh dice El agua se hizo hielo macizo Oye Harry dice Mamba la puta madre que se va Y así hay miles y miles de tweets En este momento Celebrando su existencia Así que es un buen momento Para estar orgulloso, chicos Sí Me gustaría Estamos haciendo las últimas entrevistas Un juego con los invitados Que es preguntarles Qué música están escuchando Y abrir este pequeño momento En el que ustedes pueden recomendar Un tema Pero no un tema Capaz de un amigo Que este lo quiero recomendar Porque viene conmigo No, un tema que escuchen ustedes De música tipo Ponele, antes de salir de radio Qué estaban escuchando Uff No es un momento para hacer una gauchada Eso quiero decir Es un momento para contar más sobre vos Para contar claro Qué estuviste escuchando esta semana Capaz Algún artista por ahí Qué estuviste escuchando Que no es tan Porque creemos que eso también describe No sé, el estilo nos trajo un par de joyitas Mal Un brazuca que yo no lo conocía Y una mina también Estuvo muy bien lo que mandó Bueno Yo me pasé la tarde Escuchando Tres discos Tres discos Animals de Pink Floyd Uff Que está basado en un cuento De Orwell Rebelión en la granja Tiene un poco ahí de... Una data ese libro Un poquito de data A mí es el disco de Pink Floyd personal Que más me gusta Ese es el caso Ahí dijo que los ponés muy arriba de Pink Floyd Pero viste cuando decís este con este Más conecto es con Animals Claro No mirás que se vieron No me peguen soy mamba No me peguen soy mamba No Porque acá tenemos una sección Cuando yo paso música por ahí Que no es tan rapera Este... Nos permitimos eso Nos permitimos y yo hago como No me peguen soy juanzín Y te paso por ahí un tema de... No sé, qué pasé Intoxicado llega a pasar Un montón de cosas Sí, hemos pasado todo Me da, me da Es como que la onda es... No me peguen soy quien sea Y poner ahí el pecho con un tema que uno banque Y que vengan de a uno loco Claro, porque obviamente es una radio Es que es un programa de hip hop Es un programa de hip hop Pero nos damos esto porque también Esto creo que delimita la silueta de una persona También la música de escuchar Recomendá el tema que quieras Bueno... Eh... Ahí... Tiro uno que me... Lo encontré esta semana y me gustó mucho Chet Baker, Almost Blue Un jazz ahí Chet Baker, Almost Blue Y por qué ese tema en particular Qué tiene... Antes de que lo escuchemos Qué... Qué es lo que te cautiva Y... Es un poco de todo Yo creo que... El jazz... Es como... Tirar un free en cierta forma Es... El alma hablando de por sí Pero... Una forma más instrumental Hay mucho... Yo estoy muy de acuerdo con la relación Entre la improvisación del jazz y el freestyle Mira, te voy a dar este honor Presentaste el tema y nos vamos a escucharlo Con ustedes... Chet Baker, Almost Blue Damn, son Está con nosotros la CLB Disfrutando una noche... Musical... Crírica... Me hizo un bitazo Inutilante Te hiciste un bitazo Me hizo un bitazo Te hizo un bitazo... Sampleando... Sampleando Cerati Te hiciste un bitazo Me hizo un bitazo Sampleando Cerati Te hiciste un bitazo En este tributo En este tributo Semana... Que no podés salir de eso Si no... Viene ahí Juanelo que puso un... Me dolió, me dolió cortar No, no... Era difícil Me dolió Era difícil sacarlo Yo no puedo salir de esa cosa linda Eh... Villam estuvo trabajando arduamente El... Ayer le pasó que hizo un bitazo Y nadie se lo rapeó Pero creo que hoy Tiene cuatro MC tipo Sí Tenés un arsenal De rimas Para... Poner a pistear en el hangar a tus bits No hay excusa alguna Eh... Contanos un poco Que es sample mal Estoy muy contento En... Estoy muy contento En como quedó el bit Llegaste de Marte Y sabes hablar en marciano Claro... Pack pack Porque... Me tiraron con... Con buen sampling material Cerati tiene mucha mucha data Mucha data Mucha data Eh... Les voy a mostrar un poquito el sample original Cual era... Es... Estamos hablando de... Eh... Fantasma Tema de... El disco es... Siempre soy... Eh... Que salió en el 2002 Si no me equivoco Yo no pude evitar... Yo no pude evitar... Que vengan hacia mi los sándwiches de mí Diría Papo No pude evitar tener... Ah... Mirá... No... ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Se te acaba de escapar un sándwich de mí? ¿Sabes lo que hice? Es una técnica de... Les voy a contar ¿Qué pasó? Acabo de decir que esto es una técnica de beat making Yo te mato No, 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 te lo juro A ver... El tema es el siguiente Es una parte muy chiquita del tema esta, ¿no? Es la que elegí como sample, como loop Que es esta Es la intro Y qué pasa, estaba muy chiquita Entonces tuve que trunquear los chops O sea, recortar todos los samples Sí Y ahí normalizarlos Normalizarlos, que es el programa Lo que hace automáticamente Es como que los comprimen un mismo volumen a todos Queda todo igual Claro, para poder normalizar el sample Y que te quede a un buen volumen Sí Entonces no tengo el sample original El tema Ah... Ya me quedaron todos los golpes hechos Bueno, pero está bien Podés mostrar más o menos por dónde fue Claro, por dónde va es por esto Estos son los chops Como quedaron Quise agarrar esta sección Y le puse un lo-fi también ¿Viste? Para empastarlo ¿Meio Nintendo? Sí, sí, sí Bueno, al mismo tiempo armé una bata Que suena más o menos así Uf Se veía venir Yo escuché esta bata cuando escuché el sample Dije que yo voy a hacer esta bata Sí, sí La verdad que está... Me gusta mucho cómo quedó este beat Y arriba meto el sample Y sonaría una cosa así Dos, tres, cuatro... y hay un bajo un Bajovic ahí que entra ¿es un Bajovic? sí y yo siempre antes de tirar el Bajovic te digo me tira esa mirada como para que caliente la cancha estamos con la CLB Liga Astronómica de Freestyle Liga Galáctica de Freestyle galardonados por su alta disciplina en la materia gente real natural que sabe lo que es fluir y los queremos invitar acá en la mesa del Quinto Escalón a que se escupan unas rimas si están de acuerdo damn mofa exclusivo del Quinto Escalón con valor me acerco al micrófono para evitar ir al psicólogo y como no si me siento cómodo como solo yo puedo hacerlo con mis tres compa estoy en tres lugar al mismo tiempo que a la vez estoy en mi cuerpo cada día del mes yo sé lo que siento y cada vez que lo sé sé que enloquezco no sé si tengo lo que merezco probable tenga más de lo que realmente merezco pero tengo tantas cosas de enorgullecerme que sé que al final del día nadie puede vencerme no pueden detenerme soy como un germen del rap que se expande constantemente la liga galáctica del flow en el cosmos somos una mota de polvo y estamos acá como los negros de Cotton estaban en su lugar y acá estamos nosotros cuando llegan los locos está todo roto yo voy caminando acostando de a poco voy hablando conmigo y me divido en dos personas que las dos son Jordan y no sé todo esto me desborda hay días que pienso que debería estar en el bordo pero nada me conforma revolucionario del barrio no me bastan las reformas yo no estoy de adorno estoy acá sabiendo que valgo por todo si todos somos uno alguno tiene duda pero si no tienes duda entonces no sos ninguno yo voy de todos para uno y de uno para todos solo el bobo cree que el humo es la verdad nosotros estamos acá queriendo representar a Celebesquat y lo hacemos desde el primer día hasta el día que me muera de eso se trata la verdad corta la bocha a punto somos cuatro pájaros aprendiendo a volar juntos hey de eso se trata Celebesquat cuando toco el sábado donde toco gorditi 3956 ahí me acordé código Montesco cada vez que veo a los ojos de un parentesco me acuerdo de donde pertenezco hey sé donde estoy donde quedo mi nido y donde estoy hey donde va mi oración y donde sé que acaba mi acción esto se le ve corta la bocha hey hey corta las rimas mochas con antorcha quema tu colcha mientras estás durmiendo más arco que lo que estoy diciendo con el tego con el danny con el jordan jordan rapeamos piola rapeamos piola no 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 nunca no se neva la boca son el ayer el daniel el mateo y el jordan cuatro locos que se escaparon del borda más locura la que le metieron a la ronda pólvora escupo de la boca con otra bomba y otra copla se acopla mi cuerpo y mi alma no se dobla te habla te escupe la posta es así de crudo bombo caja quilombo no hay pero tontos rajan pronto bombo caja caja bombo este es el quilombo se le ve jua en el espacio despacio el caos previo al cosmos lo que somos nosotros cuatro soles de un mismo sistema pa que se descontrole y ver que se crea mi mente recrea palabras que se te pegan mis suelas despegan del suelo se despliegan las alas prenden el vuelo silencio en la sala cuando habla mateo después viene el daniel ni te cuento duro movimiento cuatro monumentos más duros que el cemento así de crudo como te lo cuento y no es un cuento cada puta rima que yo suelto es algo cierto eso es argumento es lo que se funda hasta la tumba mi fundamento el boom va patento activo el movimiento no soy relativo al tiempo soy adicto al tempo del hip hop del ritmo del b-jam brilla cuando este le manda mira por la nudilla el tiempo pasa rápido y se va como la colilla del cigarrillo pasa el otro con la guitarra y la barra de un monstruo haciendo barras como si fuese el ejercicio ese ejercicio mental adicto al vicio letal del freestyle es mi invicio esto recién es el inicio tenemos mucho más tenemos mucho más para pensar que es el final del precipicio no vamos a caer del edificio no matamos por el vicio este no es oficio cuatro soles que son del mismo sistema no dicen ser los mejores y tu mayor problema así que cuidado todo que quema mientras más te acerques más vas a cambiar de tema porque es el problema poderte enfrentar hay cuatro que te sueltan la realidad en distintas palabras o en distintas formas pero que vas a entender capaz si le pones atención si no bueno disfruta del show como sueno no soy bueno y vos mucho menos así que baja la voz que yo sueno pero vos no así que soy todo terreno así que caigo en el bombo no digo que soy bueno pero escucho el retorno y nada es relleno todo lo que suelto puede que sea ajeno para ustedes pero nosotros nos entendemos así que sigan escuchando aunque no puedan entender el mambo CLB Squad acá en la casa en el quinto escalón oh yeah oh baby damn que se va a dar 10 muchachos se nos fue un programón estoy muy agradecido con ustedes por haber venido le pusieron toda la onda son muy queridos acá pueden pasar por la radio cuando quieran con libre albedrío de entrar chicos usen este espacio este espacio suyo es una locura este espacio cuenten con nosotros para lo que va a falta como hago para seguirlos a cada uno de ustedes mucha gente lo debe de estar fanatizados ahora después de escuchar este show off de poder y me parece justo que pasen sus redes para que los encuentren vamos de tengo para allá dale mi facebook mateo gómez rocha gómez con z el twitter creo que es mateo tego gr perfecto y el instagram me parece desigual mateo tego gr ok Dani bueno yo no no tengo redes no me busquen no me encuentren no me busquen ni me encuentren basta pero bueno nada mis redes son daniel riva todas son iguales en todos lados que grande mamba mi instagram es mambaclb y el facebook no lo paso porque no voy a aceptar a nadie así que bien sólido ni lo intenten uso más que nada instagram y youtube todo el canal de youtube que es matias espacio a hielo a i e l l o y bueno mi instagram es matias a hielo y un bajo excelente siganlo porque son bestias los pibes y están super mutanteados me presentan también hay una sugerencia de gente que podes seguir en la gente de la produ como hago todo que sube esas historias deliciosas de trasbambalinas durante el programa como me sirve si tu quieres seguir a la produ tienes que buscar oh baby produ como me sirve hay un tema de la hermana busquame oh baby produ busquen es muy divertido subimos cosas que nadie te mostraría en una radio guiño guiño nadie te mostraría en ningún lado me parece es verdad también eso bicham como para seguirte si me encantó a mi me encontras como arroba bicham en todas las redes y mi canal de youtube es youtube.com barra bichambits amigo vitazo gracias arranpiste como siempre vitazo juansin como para seguirte a mi me seguís como juansin127 en twitter y en instagram como juansin en facebook spotify youtube y todas esas redes ahí está vos como te sigo mufasa pará pará juansin127 corta vos como te sigo bueno a mi me seguís como mufasa mc en todos lados no es con f es con ph mufasa mc después podes seguir a las redes del quinto google al quinto de escalón porque si no vivís en una nube chau